... Tenemos la jornada recreativa para los infantiles, así que lo estamos convocando para el domingo a partir de las 14 horas en la Plaza Central. Vamos a tener una jornada deportiva recreativa para todas las edades. Así que bueno, esperamos que el tiempo nos acompañe. Hasta ahora el solcito va a aparecer. Esperemos que no haya tantas ráfagas de viento que se sientan, así que esperemos que esté lindo.